¡Epa chavales! Estamos en un nuevo vídeo aquí del Reche Y bueno chicos, ahí estamos con mi queridísimo primito famoso, Guille Y bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a hacer una carrera de relemos con los flotadores en la piscina Y bueno, pues espero que os guste lo típico que hace la gente en verano Y bueno, a tirar esto aquí perfecto Y a ver, uy, no ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Desde arriba? Yo en plan, nos tiramos primero para... es que el agua está muy fría gente No, le damos de una A lo loco De una de una Pues espérate Preparados Listos ¡Ya! Ahora, vamos a ver este mini video, dadle a like, suscribiros y comentar. Chao, chao.